En el marco de la fiesta litúrgica por el aniversario 488 de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, la Iglesia Católica estimó más de 20.000 peregrinos los que acudieron al Santuario Guadalupano en las más de 40 peregrinaciones durante el docenario. Las actividades religiosas iniciaron el pasado 30 de noviembre y concluyeron este 12 de diciembre. Desde muy temprano, los feligreses le cantaron las mañanitas a la Virgen y continuaron con misas que concluyeron hasta cerca de las 8 de la noche. Cientos de peregrinos y fieles acudieron al Santuario para rendir homenaje y cantar alabanzas a la Virgen Morena. Como cada año, los devotos guadalupanos lograron llegar desde diferentes puntos de la ciudad para rendirle homenaje a la Virgen. Hubo bailables y danzas prehispánicas. Las personas acudieron en familia, algunos portaban vestimentas alusivas a Juan Diego y otras a la Madre de Dios. Durante todo el 12 de diciembre, se oficiaron misas a diferentes sectores de la población, desde las 5.30 de la mañana hasta las 23.30 horas. Además, hubo kermés y actividades en el atrio del templo. Con imágenes de Bismarck Moirón para CPS Noticias, Ezequiel Saldeo.